Olivia Rodrigo y Billie Eilish acaban de compartir un tierno momento en la fiesta de celebración del tan anticipado álbum de Billie, Happier Than Ever. Las dos queens del momento se reunieron para celebrar la música de Billie y los fans de están que mueren de emoción. El jueves pasado Billie celebró en grande el estreno de su nuevo álbum acompañada de sus nuevos amigos famosos como Khalid, pero aquí la que más llamó la atención fue la estrella de Driver's License. Fue la misma Billie la quien colgó una serie de fotos de lo que fue su fiesta y en esta la vemos abrazando a Olivia y en la leyenda escribió, Aquí es donde está el amor. Billie compartió muchas fotos en la piscina luciendo una sonrisa de oreja a oreja. Por su parte, Olivia solo posteó una foto de sí misma frente al anuncio de Spotify con el nombre de Billie Eilish y también le comentó a Billie en su serie de fotos escribiendo, Eres un ángel. Y claro que los fans inundaron los comentarios de Billie preguntándole que si habrá una colaboración con Olivia. Como todos sabemos este es el segundo álbum de Billie y tras su estreno el viernes pasado ya ha escalado en los listados de popularidad e incluso ya sobrepasó el billón de streams en Spotify. Billie de hecho habló sobre lo importante que su nuevo álbum es para ella. En un emotivo post, Billie en parte escribió, Esta ha sido la experiencia más satisfactoria y profunda que he tenido con mi música. Amo tanto cada canción de este proyecto que literalmente me asusta la idea de publicarla para que el mundo las escuche. Quiero llorar. Crecí tanto durante el proceso de crear este álbum y experimenté tanta autorrealización y autoreflexión. Y bueno, esta mañana Billie de hecho le contó a la radioestación de Sirius XM que ella jamás habría esperado tener tanto éxito. Y como pudieron ver también estrenó su video musical de Happier Than Ever y este ya ha acumulado más de 10 millones de vistas desde su estreno así que si no lo han visto vayan a verlo. Pero la pregunta del millón aquí es ¿les gustaría una colaboración entre Olivia y Billie Eilish? Bueno, comenten aquí debajo y hagan clic por acá para ver más videos.